¿Cómo están amigos? Bueno, aquí está en otro video más de 6 minutos que quiero entregarles algunas cápsulas sobre kinesiología, kinesiología del deporte, entrenamiento, algo de fisiología deportiva, bueno, varios temas. Hoy día nos convoca un poco el tema de que voy a hablar la próxima semana en un webinar que voy a hacer cortito el día martes sobre pinzamiento de cadera. Voy a hablar un poco sobre el pinzamiento que es un diagnóstico que actualmente la tendencia actual no es hablar de un diagnóstico propiamente tal, sino que hablar de una condición de salud que en general se describe con ciertas características. Y en este caso, este diagnóstico médico que en el fondo se utiliza para poder determinar la patología en sí, tiene ciertas características con las cuales nosotros nos enfrentamos. Habitualmente un paciente que tiene esta condición se encuentra con algunas restricciones de rango de movilidad, habitualmente restricciones en flexión o en flexión con rotación, habitualmente rotación interna, y dependiendo un poco de las características de este pinzamiento, podría tener a lo mejor algunas otras restricciones también. Dentro del entendimiento que se tiene de esta condición de salud, yo vengo desde el año 2011 más o menos haciendo cursos respecto a pinzamiento de cadera, particularmente porque en el año 2010-2011 abrimos un centro acá en Santiago y empezamos a recibir muchos pacientes deportistas con el diagnóstico de pinzamiento de cadera, imaginológicamente que tenía efectivamente una sobrecobertura de la cabeza femoral de diferente tipo, que no vale la pena ahora quizás hacer esa distinción, pero una sobrecobertura que impedía tener rangos normales de movilidad. Imaginológicamente en forma evidente estos pacientes, cuando nosotros los examinábamos, muchos de ellos sí tenían una presencia de una restricción de movilidad importante, como les decía habitualmente flexión, flexión con rotación, rotación interna fundamentalmente, aunque también tenían otras características. No es un síndrome característico, es decir, no reúne características estándar y además el dolor tampoco reunía características estándar, a pesar de que si ustedes googlean se van a encontrar que se describe este dolor en C o dolor inguinal, etcétera, o con algunas actividades en flexión. ¿Qué es lo que pasaba con este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes eran los que llegaban fundamentalmente al centro, que era un centro médico deportivo, empezaron a llegar con fecha de cirugía tomada, es decir, llegaban como a ver si podíamos ayudarle a poder cambiar las condiciones, porque ya se le habían visitado a algunos, habitualmente se visitaba más de un médico, llegaban con más de un médico ya con el diagnóstico listo, y como les decía con una fecha de cirugía ya concordada. ¿Cuál fue la sorpresa? Que mediante la evaluación que nosotros ocupábamos y que seguimos ocupando hasta el día de hoy de diagnóstico y terapia mecánica, este grupo de trabajo con el cual nosotros estábamos en ese tiempo y con el cual seguimos trabajando juntos actualmente, nosotros evaluamos al paciente de una manera especial, determinamos ciertas pautas de trabajo y habitualmente estas pautas de trabajo podían clarificarnos en un breve periodo de tiempo, no así lo que aparece en bibliografía, ojo, la bibliografía habitualmente habla de periodos largos, de 3, 4, 5 y hasta 6 meses y más para modificar los síntomas, nosotros en un periodo de más o menos 2 semanas hasta máximo 3 semanas, habitualmente nosotros vamos a tener una respuesta ya más o menos clara, incluso se podría decir que en una evaluación bastante exhaustiva podría ser en las primeras sesiones, que nosotros podríamos determinar si el paciente va a evolucionar bien, o el mejor candidato para una cirugía de pinzamiento de cadera. Efectivamente muchos de ellos evolucionaron positivamente y en ese caso el paciente evolucionaba mejorando su rango, mejorando su dolor, mejorando su funcionalidad, volviendo al deporte y lo curioso entre comillas de esto es que a pesar de la condición imaginológica que tenía, el paciente volvía a sus actividades deportivas sin síntomas. Hasta el día de hoy todavía tengo contacto con varios pacientes desde ese tiempo que tenían estas características de diferentes deportes que todavía mantienen su vida normal a pesar de tener este hallazgo imaginológico. Por lo tanto ahora no se habla en sí, como les decía, de una patología, sino de una condición de salud que puede ser modificada mediante un proceso de evaluación exhaustiva y un tratamiento específico para esa condición. Aquí es importante mencionar que este tratamiento específico puede ser diferente a lo que habitualmente encontramos en la bibliografía, porque en la bibliografía habitualmente se habla de que el ejercicio hace bien, la actividad física hace bien y no hacen una diferenciación y en ese caso es súper importante poder tener claro de que hay ciertas pautas de trabajo que van a hacer que el paciente o no mejore o empeore y cuando no tenemos la rigurosidad de evaluar sesión a sesión esas condiciones, muchas veces nos vamos a encontrar de que el paciente se estanca y uno le dice que en realidad la patología en realidad no está cambiando y la verdad es que somos nosotros los que estamos tomando malas decisiones y por eso el paciente no avanza. Por eso es importante la re-evaluación permanente del paciente con lo que nosotros llamamos líneas de base o test de concordancia para poder determinar si las pautas de trabajo son correctas. Bueno, esto vamos a hablar entonces en este webinar cortito que voy a hacer el día martes en la tarde, 20-30 horas, lo espero, para que podamos discutir, a lo mejor si voy a recibir algunas preguntas, seguramente va a ser interesante poder hablar del tema porque siempre este tipo de cosas en donde la kinesiología ha ido avanzando y generando cambios, de hecho hoy día posteo un artículo en mis redes sociales en donde sale en el 2020 que la cirugía y la kinesiología, digamos, no son superiores una a la otra en el manejo de esta patología. Es interesante el artículo, obviamente depende del proceso de evaluación y del razonamiento que nosotros tengamos para hacer ese abordaje y no solamente en el fondo de cualquier kinesiología o la kinesiología general funciona o no funciona. Así que es muy importante que nosotros sigamos este proceso de desarrollo de nuestra profesión para poder seguir avanzando y dándole mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Eso, así que les espero, nos veo el martes a las 20.30 en Instagram. Nos vemos, chau, que estén bien.